En horas de la mañana en el barrio Oro Negro, Comuna 6 del distrito, un menor de 12 años resultó herido en medio de un procedimiento policial que se realizaba al lado de su vivienda. El menor fue trasladado de inmediato a la clínica Magdalena para recibir atención médica. Bueno, en un hecho que lamentamos, un hecho desafortunado, hoy en horas de la mañana, en el sector del barrio Oro Negro, de la Comuna 6, se presenta un hecho donde resulta un menor de 12 años lesionado con arma de fuego. Estaban apoyando una diligencia de registro de allanamiento en el sector, estaban en actividad de prevención por si necesitábamos que llegaran al lugar por alguna situación especial allá. El uniformado que comento que fue capturado, él fue el que recogió al menor, lo trajimos de manera inmediata aquí a la clínica, se le brindó los primeros auxilios de manera inicial y claro, todo el acompañamiento a la familia del menor, nuestra solidaridad. Un familiar del menor narró lo sucedido minutos antes del lamentable hecho, donde al parecer al uniformado se le accionó el arma de fuego accidentalmente. Nosotros estábamos haciendo aseo en la casa y pasa que yo mando al niño a que saque el tapete afuera, desde la mañana había un operativo, la policía al lado de la casa y cuando el niño sale y yo salí detrás de él, yo escuché el disparo y el niño cayó al piso, pero yo no me di cuenta de dónde, cuando me di cuenta estaban los policías al lado. De una vez ellos dieron la vuelta en el vehículo y lo remitieron para acá, para la clínica. Ya la noticia es que nos dieron que el niño está estable y pues esperamos que el niño se recupere realmente, que es lo único importante que es la salud del niño. El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, aseguró que se trataría de un uniformado perteneciente a la unidad de reacción del GAULA de la policía. Quiero pues informarle a la comunidad que estamos en todo el proceso investigativo, en estos momentos resulta, de este hecho resulta un uniformado capturado por lesiones personales, en estos momentos está en el proceso de judicialización, por transparencia del caso le pedimos al cuerpo técnico de investigación que realizara todas las actividades de inspección en el lugar de los hechos. Reitero, lamentamos el caso, lo que reitero es que tratemos, oremos mucho por este menor y que estamos colocando la cara como policías, como comandante del departamento. Se conoció que el menor fue estabilizado para posteriormente ser remitido a la ciudad de Bucaramanga, un hospital de mayor nivel.